Sabes que conmigo no se juega, que no me gustan tus maneras, este dolor ya no me quema ¿De qué me vale vivir contigo esta mentira? No hace falta que te diga que no te quiero en mi vida Y que lo nuestro se termina, tan solo puedo decirte que ya no quiero quererte, que ya no siento nada Que tu desaire no me duele y no hacen daño mi alma, no me importa que te vaya, no tengo ganas de volver a llorar Déjame que vivas como quieras, no tienes nada que decirme, por eso vete de mi vera Quiero sentir como te alejas, que ya este juego se acabó y solo quiero que me des vivir a mi manera No tienes nada que decirme, por eso vete de mi vera Quiero sentir como te alejas, que ya este juego se acabó y solo quiero que me des Quiero olvidarte para siempre y dejar que pase el tiempo para saber lo que se siente Sin tu beso, sin tu falsa promesa